Bueno, esta invitación surge ahora, pero seguramente a partir de ahora vos le querías una especie de evolución de gentileza, de lo que Chacho hacía con vos cuando eras muy chiquitita. Claro, sí, o sea, yo me criaba acá en mi abuela, mi abuela materna, y pasé dos años, porque yo iba a la escuela de la tarde, entonces me convenía quedarme acá. Y bueno, entonces mi abuelo era el que siempre me acompañaba a la parada, me buscaba, me esperaba. Cuando iba a gimnasia, al CEF 18, que es bastante lejos, me acompañaba en el colectivo, se quedaba, me esperaba y volvíamos juntos. Y siempre me acuerdo, o sea, no completamente, pero tengo algunos recuerdos cuando me buscaba del jardín y me llevaba al Mercado del Norte y comíamos la pizza. La pizza, que es la más rica la de ahí, no sé por qué. Son ricas de verdad. Bueno, y esta vez vos decidís, bueno, invertir e invitarlo vos a Chacho, ¿no? Dijiste, bueno, ya está, ya soy grande, Chacho, en este caso, tanto hiciste por mí que te la devuelvo, te invito. Y en el medio no te esperabas esta imagen que te mandó, ¿quién fue? Tu prima que te mandó la imagen. No, obvio que no. O sea, me la mandó y yo le fui a mostrar a mi mamá y le dije, mirá a lo abuelo, ya se está preparando. Y lloré un poquito, pero digo, bueno, no, ya está. Y entonces, bueno, y después la publicé en Twitter y se viralizó de la manera que ustedes vieron y también me sorprendió un montón. ¿Y cómo fue en el barrio? ¿Cómo fue esta viralización de esta foto que era algo familiar y de repente explotó en las redes? ¿Cómo le llegó a Chacho, a tu abuelo y a toda la familia? Y bastante bien, gracias a Dios. Felicidades de la familia, de los vecinos, de toda la gente que la conoce, ¿no? Y nos han felicitado de todo, gracias a Dios y a la Virgen, que han podido, ¿cómo se llama? Los que no conocían más, los que han visto, ¿no? Así que estoy agradecido de todo. Chacho, ¿sabés de toda la vida planchar camisas vos? Sí, todo. Todo. Todo la ropa. Toda la ropa, bueno, o sea, en realidad no era una excepción. Interior y exterior. Bien, pero hiciste una excepción y dijiste, bueno, esta vez que mi nieta, que Aldana me invita, es una ocasión especial, entonces, ¿tengo que estar impecable o en general, cuando vas a algún lugar, procurás estar impecable? No, claro, cuando vas a salir, sí, en general. Lo que hay que hacer, lo hago, porque ya estoy jubilado, tengo mi tiempo, y gracias a Dios puedo ser servido, está bien. Lo puedo hacer, lo ocupo en algo que vale la pena, ¿no? Bien, esto que contábamos al principio, viste, esta relación de abuelos con nietos, ¿vos te acordás de aquello que, Aldana se acuerda poco, más o menos, tiene ese recuerdo del mercado, seguramente vos te acordás mucho más de aquellos tiempos. Sí, sí, cómo no, por supuesto, sí, sí. Eso lo hacíamos, no todos los días, pero en cuanto podíamos, yo me hice una decapadita con ella, y con otra chica también de las familias dinos, que podían. Así que ella ha sido mi preferida siempre, y lo sigue siendo, por supuesto. Mi preferida. Claro, sí.